... Bienvenidos a todos de nuevo a este programa especial de la Feria del Caballo... ...que desde Elmira estamos realizando durante estos días... ...ya hoy es jueves de feria, vamos a arrancar este jueves pues con muchas ganas... ...porque ya es el último programa que vamos a realizar... ...en el que bueno tenemos preparado varios reportajes y entrevistas... ...como hemos estado haciendo durante todos estos días... ...les recordamos que pueden vernos en directo desde nuestro canal de YouTube... ...y también desde Facebook... ...y nosotros vamos a comenzar pues entrevistando a una persona... ...bastante importante aquí dentro del seno del Ayuntamiento de Jerez... ...como es Jaime Espinar el Deleado de Asuntos Públicos, bienvenido Jaime. Muchísimas gracias, un placer estar aquí... ...y además un día tan esplendido como este jueves de feria. Jaime, ¿cómo estás viviendo la Feria del Caballo? ...porque claro, también la estás viviendo desde un lado más personal... ...y desde otro frente, pero está con mayor responsabilidad, ¿no? Exactamente, es una responsabilidad enorme... ...el preservar la limpieza, el cuidado, la estética de nuestra feria... ...pero bueno, yo estoy viendo la feria brillar... ...que lo importante es una feria que deslumbra... ...la feria también más elegante... ...como decían los medios nacionales de nuestra feria... ...y bueno, tratando de compaginar el disfrutar de nuestra feria... ...como jerezano, pero evidentemente siendo consciente... ...de la enorme responsabilidad que supone... ...y tratando de estar al detalle de cualquier tipo de incidencia... ...que pueda ir surgiendo para intentar resolverla lo antes posible. ¿Cómo valora ese primer fin de semana que hemos tenido de feria? ...porque ha sido espectacular, ¿no? ...tanto con la llegada de gente, gente de fuera que también ha venido... ...que siempre viene, ¿no? ...pero que parece que este año se ha notado más. Me lo han dicho varios caseteros... ...que la afluencia de público que están teniendo esta feria... ...no la habían vivido nunca, el fin de semana yo creo que fue algo espectacular... ...pero es que no ha habido ni un día tranquilo en la feria de Jerez... ...desde el lunes que era fiesta local, había afluencia de público... ...el martes, que muchas veces se ha considerado que a lo mejor es un día más flojo... ...es el día que han utilizado, que utilizan todas las asociaciones... ...las empresas, los colectivos, para unirse y hacer el almuerzo juntos... ...que también es importante, y yo creo que el miércoles de feria... ...el día de ayer fue absolutamente espectacular... ...yo nunca recordaba o no había recordado tantísima gente... ...como había un miércoles de feria en Jerez... ...por lo tanto hay que ser consciente de ello... ...y de cara al año que viene también... ...preservar un tipo de medidas de seguridad adicional... ...a las que hemos tenido este año... ...tú me preguntabas por el sábado de feria... ...el sábado de feria yo creo que se desbordó cualquier previsión... ...que había en la feria y en la hora del alumbrado... ...que nos cabía una alfile en el parque González-Ontoria... ...pues yo creo que, bueno no creo no... ...estamos convencidos de ello, de que el año que viene... ...habrá que establecer un dispositivo especial... ...de seguridad y de movilidad del día del alumbrado... ...porque creo que vemos que es muy necesario... ...afortunadamente no ha pasado nada... ...pero es que no puede pasar... ...por lo tanto hay que poner todos los medios necesarios... ...establecer un dispositivo especial de movilidad... ...para ese día del alumbrado... ...para que no haya ningún tipo de problema. Quizás a lo mejor no es por comparar ¿no?... ...pero fue como algo similar a cuando el alumbrado... ...que se hace en Navidad en Málaga ¿no?... ...esa calle Lario en la que se llena pues... ...fue un poco parecido ¿no?... ...es verdad, es verdad... ...y además muchísimas personas hasta en la avenida Álvaro Domés... ...viendo el alumbrado desde fuera... ...porque la verdad que la imagen es espectacular... ...yo creo que todos los jerezanos nos sentimos orgullosísimos... ...cuando ese alumbrado se enciende... ...yo me emocioné... ...y además se ve cuando la alcaldesa le di al botón... ...yo estaba emocionado porque la verdad que... ...como jerezano y también tener una responsabilidad ahora... ...pues ha añadido, pues emociona... ...la verdad que hay que cuidar eso... ...por eso nada puede enturbiar el día de nuestro alumbrado... ...que no lo ha hecho pero creemos que... ...siempre es bueno prevenir... ...exactamente de cara al año que viene... ...a lo mejor hay que establecer puntos de salida... ...puntos de entrada y también recorridos seguros... ...donde puedan pasar ambulancias... ...donde puedan discurrir las personas... ...si hay algún tipo de problema... ...la cuestión es esa... ...si detectamos algún tipo de cuestión que hay que mejorar... ...por de cara a la próxima edición de la feria... ...para que sea mejor aún que esta. Jaime, dirías que la Feria del Caballo... ...es el evento referente del calendario... ...yo creo que es uno de los eventos referentes del calendario... ...evidentemente tenemos la Zambomba de Jerez... ...yo creo que está cada día... ...más en auge... ...también la Semana Santa... ...y la fiesta de la Vendimia... ...es decir, tenemos grandes eventos... ...pero yo creo que la Feria... ...es a lo mejor lo que aglutina a todo el mundo... ...es decir, con indiferencia de ideología... ...con indiferencia de barrio, de todo... ...es decir, al final... ...tiene cabida todo el mundo... ...todo el mundo cabe en el Parque González-Juntoria... ...a todo el mundo le gusta la Feria... ...por lo tanto yo creo que es uno de los grandes eventos... ...y no lo decimos nosotros... ...lo dicen los propios hosteleros... ...lo dicen los propios taxistas, no lo decían... ...el evento donde mayor trabajo tienen es en la Feria... ...por lo tanto hay que ser consciente de todo eso... ...y trabajar para ir mejorándola poco a poco... ...aunque es evidente que tenemos una joya... ...que hay que cuidar... ...y es el gran evento de la ciudad... ...y además, eso que has dicho anteriormente... ...de la gran afluencia y demás... ...eso demuestra que Jerez está de moda... ...Jerez está de moda para la inversión... ...pero también está de moda en el calendario... ...de aquellas personas que buscan... ...donde poder disfrutar, donde poder relajarse... ...Jerez también está en su calendario... ...por lo tanto Jerez está de moda... ...y creo que hay que seguir trabajando... ...para que nunca deje de estar de moda... ...para que siempre estemos de moda. Además es un evento que bueno... ...que también pues a nivel económico... ...pues es un punto y aparte ¿no?... ...para todo el sector que se mueve... ...en torno a la Feria del Caballo... ...ya caseteros, hotelería, hoteles... ...todo. Sí, sí, aparte un dato curioso... ...que el fin de semana después de ver tantísimas personas... ...yo creía, digo mira pues... ...el primer fin de semana tendrán una gran afluencia de público... ...y a lo mejor el segundo hay menos... ...pues me dice el director de un hotel... ...que tiene más reserva para el segundo fin de semana... ...que para el primero... ...y así que nada, tendremos que estar preparados... ...verdad, hasta el último momento... ...tendremos que estar preparados... ...porque es verdad que se prevé una gran afluencia de público... ...tanto hoy, ya... ...pero mañana y pasado se prevé muchísima afluencia de público... ...muchas personas que también vienen... ...de otras localidades cercanas... ...que vienen en Autuva... ...se acercan aquí al Real de la Feria... ...por lo tanto, hay que seguir trabajando... ...queda mucho por mejorar, creo... ...es decir, todos nosotros estamos muy orgullosos... ...de la feria que tenemos... ...pero hay cosillas que hay que pulir... ...y hay que mejorar de cara a las próximas elecciones... ...se puede mejorar en todos los sentidos... ...y de hecho, hemos estado entrevistando... ...representantes de hoteles de la ciudad... ...y nos decían que les resultaba curioso... ...que este año... ...la planificación de las reservas... ...ha sido mucho mayor que en otras ocasiones... ...o sea que ya la gente ya tenía previsto... ...venir a la Feria de Jerez. Eso es bueno porque además... ...eso nos permite también tener una previsión... ...de cuáles son los servicios... ...que serán necesarios reforzar... ...así que eso es bueno... ...yo creo que eso hemos aprendido todos con... ...cuando el COVID... ...con el COVID, sí. ...yo creo que nos hemos estructurado mucho mejor... ...consciente de la importancia del tiempo... ...que yo creo que eso es fundamental... ...yo creo que a partir de ahí hemos previsto todo... ...mucho más cuáles serán nuestras otras vacaciones... ...sino nuestro tiempo libre... ...aprovecharlo bien y para poder aprovechar bien el tiempo... ...la organización es fundamental... ...como en toda la vida. Claro, dirías que la esencia de la Feria... ...también es esa figura del caballo, ¿no?... ...ese paseo que tenemos de enganche... ...durante todos los días al mediodía en el Real... ...y que se vela por el cuidado del caballo. Exactamente, este año hemos puesto un servicio de veterinario... ...que está disponible por si hay algún tipo de problema... ...en los caballos, estamos hablando de seres vivos... ...que tienen unas necesidades y que hay que preservar... ...es verdad que este año no estamos viviendo... ...una feria excesivamente calurosa... ...pero a pesar de ello tenemos un servicio... ...que se ha renovado todo el tema de los abrevaderos... ...y también ese sistema de veterinario... ...por si hay algún tipo de problema... ...que afortunadamente salvo una sola incidencia... ...no ha habido ninguna... ...y también cuidando el pase de caballo... ...es decir, aquí es la feria del caballo... ...y hay que cuidar al caballo... ...si no pues apagáis más o no... ...entonces se está cuidando mucho el paseo de caballo... ...se ha establecido un nuevo sistema de inscripción... ...para preservar la imagen de nuestra feria... ...y yo creo que a partir de hoy y de mañana... ...ya se verá un aumento en el número de coches de caballo... ...y también de personas que montan a caballo... ...que van por el real de la feria... ...y algo que yo creo que será una imagen muy histórica... ...para la ciudad es el día de mañana... ...cuando las carretas del Rocío discurran por nuestra feria... ...yo creo que va a ser impresionante... ...son los que reciben este año el caballo de oro... ...yo creo que el día de mañana... ...ninguna persona se puede perder... ...el ver a las carretas del Rocío por el Parque de Gonzalo Antonio. ...la verdad que va a quedar en el recuerdo de todos nosotros... ...el combinar esas carretas del Rocío con el real de la feria. Yo creo que va a ser algo increíble, que emocione a todos y algo único... ...por lo tanto yo creo que hay que velar... ...porque todas las personas vengan y disfruten de ese evento... ...y también poner en valor el caballo de oro... ...es uno de los premios más prestigiosos dentro del mundo del caballo... ...y también hay que ponerlo en valor... ...y evidentemente la hermandad del Rocío es merecedora de ese premio... ...así que mañana todos los herzanos que vengan aquí... ...sobre las dos y media... ...para disfrutar de las carretas del Rocío por el real. Pues muchísimas gracias por tu tiempo... ...por haber venido a nuestro programa especial... ...de la feria del caballo Jaime... ...y vamos a brindar por esta feria... ...porque se lo merece por lo que nos queda. ...y que siga brillando nuestra feria. Muchas gracias. Y nosotros despedimos a nuestro delegado Jaime Espinar... ...y vamos a continuar y nos vamos hasta el recinto ferial... ...que nos está esperando nuestro compañero Blas. ...de la de atrás... ...de la de atrás... ...el boli, el boli. El boli, esto era lo que hacía Pablo Iglesias. Hola Estefanía, buenas tardes... ...pues a las 1 y 20 casi de la tarde... ...hoy estamos en la única caseta... ...que sinceramente no les recomendamos que pisen... ...posiblemente la más organizada de todo el recinto ferial... ...pero la única que nos vamos a recomendar un plato... ...y le diremos... ...asistan ustedes a esta caseta, ¿por qué? Muy sencillo, estamos en la caseta de la Cruz Roja... ...donde todos los incidentes, atenciones y servicios médicos... ...que necesitan las personas que asisten a la Fuera del Caballo... ...son atendidas perfectamente con todos los medios... ...que iremos viendo a continuación nuestro Cámara Nelson González... ...que vuelve a acompañarnos hoy... ...iremos viendo las instalaciones... ...y para ello pues tenemos a dos profesionales... ...de la medicina para charlar con ella... ...en primer lugar la doctora Soria... ...que creo que eres la responsable del puesto ahora mismo... ...y Marta, enfermera... ...que también está aquí para echarnos una manita... ...sí, aquí estamos... ...además de ellas dos contamos con un dispositivo... ...bastante amplio de voluntarios... ...que Nelson irá mostrando ahora... ...tenemos aquí las dos ambulancias... ...tenemos un puesto de control... ...donde se van controlando todas las emergencias... ...que surgen en la feria... ...y claro, nos venimos a la caseta de la Cruz Roja... ...pues muy sencillo... ...para hablar con ellas dos... ...de cómo va transcurriendo la feria... ...empezamos por Marta... ...que es la que me ha dicho que quiere hablar menos... ...marta es enfermera... ...marta, vamos a hacer una primera evaluación... ...en general, ¿cómo va la feria? ...en general, pues hablando con mis compañeros... ...está siendo una feria bastante tranquila... ...comparado con la de años anteriores... ...eso, crisis asmática... ...lipotimia... ...como le he comentaba antes... ...la feria tiene dos fases... ...la primera que muchas personas mayores... ...por el calor, lipotimia, hipotensión, hipoglucemia... ...y luego a partir de las ocho, nueve... ...ya empezamos un poco más... ...con las intoxicaciones etílicas... ...y las personas un poco más jóvenes... ...porque vosotros estáis en disposición... ...de atender aquí a una persona... ...incluso de trasladarla a un hospital... ...claro, con la doctora y con el equipo de enfermería... ...valoramos al paciente... ...y si vemos que no hay posibilidad de aquí atenderlo... ...que se nos escapa un poquito más... ...estabilizamos y nos vamos al hospital de Jerez... ...doctora, doctora Soria... ...hasta qué punto se atiende a un paciente aquí... ...porque hablábamos fuera de micrófono... ...que incluso hasta una parada cardiorrespiratoria... ...puede ser atendido... ...y ya luego es evacuado a un hospital... ...sí, sí, aquí podemos atender... ...eso, hasta incluso una parada cardiorrespiratoria... ...lo único que no tenemos aquí... ...es camas de hospitalización, obviamente... ...y servicios de radiología y servicios de laboratorio... ...el resto de las cosas las podemos atender aquí perfectamente. Los primeros auxilios se les realizan a las personas... ...y ya luego, si es necesario, es evacuado... ...aunque imagino que la mayoría serán altas, ¿no? Sí, la mayoría son altas... ...evacuaciones hacemos sobre todo, como digo... ...si necesitan servicios de radiología... ...o si es una patología más complicada. Vale, ¿qué es lo que nos encontramos... ...hablábamos con Marta... ...qué es lo que nos encontramos con más frecuencia... ...aparte de las lipotimias y demás... ...qué es lo más curioso que os hayáis podido ver aquí... ...preguntaba, hablábamos fuera de micrófono... ...si alguna vez habéis tenido un parto, por ejemplo... ...y me decís que no habéis tenido nunca un parto aquí... ...en Chiclana tú creo que sí... ...pero que incluso estáis dotados y preparados... ...para atender un parto... ...si alguna feriante, alguna persona que estáis de visita... ...se pusiera de parto... ...sí, sí, sí, así es... ...tenemos un kit de parto... ...y el personal está preparado para atender un parto... ...afortunadamente... ...cuando alguien se pone de parto... ...tenemos tiempo para llevarlo al hospital... ...pero podríamos atender perfectamente un parto... ...si fuera inminente. No es tan urgente... ...una cosita que no sé si lo estáis notando... ...no estáis notando... ...ayer saltó el levante... ...hoy parece que va a ser un día de levante... ...y ayer quizás pudo ser un día complicado... ...en materia de alergias, ¿no Marta? Sí, allí hubo muchísimas crisis asmáticas... ...que tuvimos que atender aquí dentro... ...gracias a Dios... ...con el equipo que tenemos y con la medicación... ...fueron altas todas, no hubo ningún traslado... ...pero es verdad que el levante del albero... ...el cabal, el pelo del caballo... ...pues a los asmáticos y a los alérgicos... ...nos viene fatal. ¿Qué tratamiento recibe una persona que venga... ...con una crisis asmática, una crisis alérgica... ...aquí al puesto de la Cruz Roja? Bueno, pues depende del tipo de crisis asmática... ...y del tratamiento que ya ha hecho el de base en casa... ...pero la mayor parte de las veces... ...se pone una nebulización... ...con una mascarilla de oxígeno... ...y la medicación que sea necesaria... ...dentro de la mascarilla... ...pero también tenemos medicación intervenosa. Ajá, el modo de actuar es por ejemplo... ...surge una urgencia en el Real de la Feria... ...os llega la llamada... ...y automáticamente vais con las ambulancias... ...me ha llamado mucho la atención... ...cuando me has comentado que por las tardes... ...si tenéis que actuar en el recinto ferial... ...si entra la ambulancia con luz y sonido... ...pero que por la mañana la ambulancia... ...no puede entrar con sonido, solo con luz. Sí, así es, porque está la Feria del Caballo... ...tenemos un paseo de caballo... ...el mejor de España... ...y los caballos se asustan... ...entonces tú no puedes poner una sirena... ...tan llamativa como las de nuestras ambulancias... ...entonces cuando está el paseo de caballistas... ...no se puede poner la sirena... ...por la noche cuando ya no hay caballo y así. Bueno, y una doctora y una enfermera... ...que están aquí en el puesto de atención de la Cruz Roja... ...la pregunta del millón hoy... ...¿a vosotras os gusta la Feria? A mí me encantan las Ferias... ...pero más me gusta mi trabajo... ...o lo he dicho antes. O sea, lo vuestro... ...antes hablábamos... ...hay pocas profesiones tan vocacionales como esta... ...porque a ti doctora Soria... ...¿te gusta la Feria? Me encanta. Es más, ¿qué tienes ahí dentro? ¿Me he enterado yo? El traje de Itana ya preparado para luego. Bueno, y... ...pero antes de irte a la Feria... ...disfrutar de la Feria... ...como una persona más, una feriante más... ...cumples con tu obligación... ...y estás aquí en el puesto de... Claro, porque me gusta la Feria... ...ahí dentro... ...pero también aquí fuera... ...se hace un gran servicio... ...para que se pueda disfrutar ahí dentro... ...de... ...una Feria sana y en condiciones... ...y disfrutona... ...eh... ...hay tiempo para todo... ...bien organizado, hay tiempo para todo. Me ha encantado tu palabra... ...una Feria disfrutona, me encanta señores... ...feria disfrutona, eh... ...lo dice la doctora Soria... ...y al médico hay que hacerle siempre caso... ...bueno, de verdad... ...mira, yo... ...terminamos las entrevistas... ...y siempre pues deseamos a la gente... ...que visite esa caseta... ...en este caso ni se les ocurra... ...no pongan un pie aquí... ...aunque si tienen que ponerlo... ...van a estar excepcionalmente atendidos... ...pero... ...un deseo para lo que queda de Feria... ...y sobre todo... ...¿qué trasladaríais a la gente?... ...con qué... ...en qué debe tener cuidado... ...qué debe... ...eh... ...cortarse un poquito a la hora de estar en la Feria... ...pues como yo he dicho... ...la Feria tiene que ser disfrutona... ...sin excesos... ...se toma uno una copita... ...yo siempre... ...eh... ...recomiendo... ...en la Feria se bebe rebujito... ...soy del puerto, de la Feria del Vino Fino... ...tengo que recomendar rebujito... ...siempre... ...eh... ...beber con moderación... ...eh... 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 ...a agua... ...comer también con moderación... ...que se come muy bien en las casetas... ...pero con moderación... ...o sea que... ...eh... ...eh... ...y la hidratación Marta... ...es clave en la Feria... ...pero hidratación... ...sin alcohol ¿no?... ...de vez en cuando un poquito de agua habrá que beber... ...un poquito de refresco... ...al fin y al cabo el alcohol te deshidrata... ...entonces necesitamos ahí que haya un aporte de agua... ...para que... ...nos dé estos bajones... ...tas lipotimias... ...o estas intoxicaciones etílicas... ...así conseguimos una Feria sana seguro... ...y todo nos divertimos... ...eh... ...eh... ...doctora Soria, Marta... ...de verdad... ...eh... ...no sabemos cómo agradecer el trabajo... ...y la labor que desempeñáis en la Feria... ...hemos querido hoy venir a la caseta de la Cruz Roja... ...porque es... ...cruzando la... ...cruzando este... ...esta avenida... ...parece que ya no es Feria... ...sin embargo está uno de los puntos esenciales... ...de la Feria del Caballo... ...aquí en la caseta de la Cruz Roja... ...gracias a personas como la doctora Soria... ...como Marta... ...y como los voluntarios que están aquí en el puesto de la Cruz Roja... ...todos podemos tener una Feria más tranquila... ...desde este puesto que espero que no pise nadie... ...pero que si lo pisan... ...estará bien atendido... ...ha sido todo compañero. Muchas gracias Blas... ...y ya saben pues ese dispositivo... ...que Cruz Roja pone todos los años... ...durante la Feria del Caballo... ...y que hace una labor pues más bien encomiable... ...y ya saben en dónde está situada... ...que nos lo acaban de comentar nuestro compañero... ...Blas y nosotros seguimos aquí en la caseta de la farándula... ...y vamos a continuar con nuestra ronda de entrevistas... ...y hoy tengo el placer de entrevistar a José María Rosado... ...presidente de la Unión de Baloncesto Jerez... ...bienvenido José María. Buenas tardes. José María, ¿cómo está viviendo la Feria de Jerez? Pues este año la verdad que es muy tranquilita... ...pero muy bien, aprovechándola al máximo. ¿Cómo está viendo el ambiente que hay en el real? Yo creo este, no sé si... ...pero a mí me da la impresión que este año... ...hay mucho más gente que otros años... ...sí, ¿verdad? Sí, veo mucho... ...ayer incluso, ayer por la tarde que yo estuviera dando una vuelta... ...y por la noche era increíble la cantidad de gente que había... ...no esperaba yo que hubiera... ...además jugando en Madrid, ¿eh? Claro, sí, 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 sí. ...que jugaba en Madrid y había un montón de gente en el real. Eso, eso es bueno. José María, recientemente habéis nombrado madrina de honor del club a Irene Villa... ...¿cómo ha sido ese reconocimiento que el club le ha hecho? Pues mira, todo partió de la idea de Malú del Río y la Asociación Aspaín... ...nos hicieron la propuesta de que si veíamos bien... ...porque tenemos nuestro equipo de discapacitado intelectual... ...lo hablamos en la Junta Directiva, estuvimos de acuerdo... ...porque Irene Villa es una gran persona... ...y yo creo que es una persona donde uno se puede mirar... ...que tiene unos valores increíbles... ...y le mandamos una carta proponiéndoselo y ella aceptó... ...lo cual para nosotros fue una gran alegría... ...una gran satisfacción de tenerla como madrina en el equipo. Claro, además, bueno, aparte de todas las acciones, ¿no? ...que en Soledad Fer también habéis puesto un huerto solidario, ¿no? ...que está enmarcado dentro de esa acción sostenible... ...que el club está realizando. Sí, pues empezamos este año con todo el tema de la Agenda 2030... ...y tenemos uno en la Junta Directiva Juanlu... ...que es un monstruo para daros ideas... ...y empezamos recogiendo botellas de plástico... ...y haciendo en el Palacio de Deportes un árbol de Navidad... ...y de ahí ya pasamos al huerto solidario... ...tuvimos un acuerdo con Ikea, que nos cedió dos huertos... ...y allí pues van equipos a plantar cebolla, patata, tomate, pimiento... ...los cuales pues estamos trabajando, ¿eh? ...y ahora mismo pues cuando empiecen a dar sus frutos... ...pues irán a comedores sociales, como se suele decir... ...y aparte los niños hacemos talleres con los pequeños... ...donde ellos se llevan su plantita a su casa. No, ya más esas cosas les gusta mucho, ¿no? ...el que llevan a casa y dice a su mamá y a su papá... ...mira, esto lo he hecho yo, ¿no? Exacto, sí. Y es una forma también de inculcar esos valores, ¿no? De cuidar el medio ambiente que realmente hace falta, ¿no? Sí, aparte yo creo que no solamente... ...que las familias vean que nos inculcamos en... ...solamente en el baloncesto y en el deporte... ...incluso ahora estamos habilitando una habitación... ...una parte de la oficina que nos han cedido el ayuntamiento... ...a lo cual lo agradezco... ...porque vamos a arreglarlo para una sala de estudio... ...para que nuestros jugadores, que son algunos entrenadores... ...tienen que entrenar y a la vez, pues hacen de entrenador... ...no tienen sitio donde estudiar... ...y hay padres que llevan a sus hijos... ...y uno entrena una hora y el otro entrena otra... ...pues para que no estén en las gradas... ...pues tengan arriba, que tendrán sus ordenadores... ...y podrán estudiar ahí arriba. Bueno, pues las acciones, pues la verdad que a la familia... ...pues les favorece, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, bueno... ...muchas veces los padres tenemos que hacer maniobras, ¿no? ...para las actividades transescolares, los estudios... ...entre uno y otro... ...entre una cosa. ...y que se lo pongan fácil. Esa es la idea nuestra, poner... ...dar facilidades a la familia. Aparte de todos los valores, ¿no? ...que engloba el mundo deportivo... ...el Vuestro Club también tiene otros valores... ...me está comentando todo el tema sostenible... ...y también, pues bueno, realizáis acciones... ...por el bienestar de las personas. ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo lo intentáis integrar, ¿no? ...dentro del club? A veces es complicado, pero bueno... ...lo intentamos a veces que... ...incurcarle a los chavales el sacrificio... ...el compañerismo... ...el que a veces te tienes que quedar en el banquillo... ...sin poder jugar... ...y eso es duro... ...y a veces no es tanto para los chavales... ...sino para las familias, muchas veces... ...pero bueno, poco a poco... ...tos esos valores van a ir entendiendo... ...del que más se esfuerza... ...que el que más va a los entrenamientos... ...el que lucha... ...y es lo que intentamos encurcar. ¿Cómo ha ido la temporada, José María? ¿Qué balance nos puede hacer? Todavía estamos en ellas... ...todavía tenemos equipos... ...tenemos 36 equipos en competición... ...con lo cual son muchos... ...más de 530 niños que tenemos... ...entonces las competiciones... ...bueno, yo este año... ...yo estoy contento... ...nos hemos clasificado para... ...hace dos semanas jugaron... ...las cadetes femeninas... ...el campeonato de Andalucía en Punta Hombría... ...caímos en cuarto... ...y la semana que viene... ...el infantil masculino... ...pues Barcade va a la línea... ...ahí si tenemos un poquito de suerte... ...y los chavales que yo creo... ...que lo van a dar todos... ...como siempre lo han dado... ...pues ahí yo creo... ...podemos intentar llegar un poquito más. José María, ¿cree que todavía hay que fomentar aún más... ...esa devoción, no... ...por el deporte entre los niños... ...o sea que ya cada vez de verdad... ...que somos más conscientes de esa... ...no necesidad... ...porque realmente hacer deporte... ...tendría que formar parte de la vida de los niños... ...pero todavía hay... ...ese espacio... ...yo creo que sí... ...y yo te lo digo porque yo me he criado en la calle... ...es decir, el hecho de criarme en la calle... ...no quiere decir que... ...sí, pero que salíamos a jugar... ...que salíamos a jugar a la calle... ...y ahora eso no lo hay... ...es decir, nosotros en la calle jugábamos a la pelota... ...al tenis, a lo que fuese... ...y ya todo... ...y ya jugábamos en la calle... ...eso ahora mismo no lo hay... ...al no haberlo... ...las tecnologías muy buenas... ...pero también muy malas... ...porque las tecnologías, el iPad... ...yo entiendo que somos padres... ...y venimos cansados del trabajo muchas veces... ...el niño quiere eso... ...le damos un iPad... ...le damos una tablet... ...la tele... ...y no nos moleste... ...pero yo creo que el deporte es importante... ...cualquier deporte... ...yo lo digo muchas veces... ...una zapatilla, unas carzonas... ...y a correr por la calle... ...sabiendo hacerlo, ¿no?... ...pero que el deporte es fundamental... ...Posé María, ¿qué objetivo se marca para... ...el próximo año, para la próxima temporada?... ...nosotros el objetivo es... ...seguir afianzando la cantera... ...yo es una de las cosas que... ...que tengo muy clara desde que empecé... ...como presidente y en esta Junta Directiva es... ...afianzar la cantera... ...y ir dando pasos poco a poco... ...a veces hay que dar pasos para atrás... ...para luego dar para adelante... ...el año pasado no... ...no sacamos equipos en Primera Nacional Femenina... ...ni en Masculina... ...y eso nos ha hecho... ...afianzarnos bien... ...y este año pues el objetivo... ...el año que viene es sacar... ...en Primera Nacional... ...tanto el equipo masculino como los femeninos... ...pues muchísimas gracias José María... ...por su presencia aquí en nuestro programa esencial... ...de la Feria del Caballo y... ...muchas gracias a vosotros... ...vamos a hacer un brindis por esta feria... ...perfecto... ...y por esa temporada... ...muchísimas gracias... ...gracias a vosotros... ...y nosotros vamos a seguir... ...el Real de la Feria pues bueno... ...hoy que es jueves de Feria... ...ya se está llenando... ...y vamos a ver que nos tiene preparado... ...nuestro compañero Blas. ...y vosotros vamos a ir para hacer un brindis... ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿en qué consiste el Circo Encantado? Porque veo aquí un maquillaje muy variopinto, un personaje muy variopinto. En general, ¿en qué consiste el Circo Encantado? ¿Qué podemos encontrar allí? Pues nos podemos encontrar un circo, sobre todo del siglo XXI, que además es de terror, pero no lo olvidéis, que es en clave de humor. O sea que vamos a pasar dos horas divirtiéndonos desde el minuto uno, desde Franke a esas puertas del circo, hasta el final vamos a sentir carcajadas. Y la verdad es que estamos en el mejor escenario. Estamos, la verdad, encantados. Nunca mejor dicho, en este... La caseta de la farándula. La caseta de la farándula. Mira qué curioso, ¿eh? Como vosotros. Sois gente de farándula. Claro, aquí tenemos que tomar algo, de seguro. De aquí hasta la hora del espectáculo vamos a aprovechar. Bueno, y una cosa, ya que tenemos aquí unos personajes tan variopintos, tú serías... Perdona Nelson, te doy un segundo la espalda. Tú serías... ¿Nos podrías presentar a cada uno qué es lo que representan, qué es lo que son? Porque a Vittelchus lo tenemos ya fichado. Lo tenéis escuchado, ¿verdad? Pues tenemos aquí a la preciosa Shannon, que hace un número magnífico de aros. Y bueno, ella es Shannon tal cual. ¿Hablas español? Sí, ¿no? No necesita más presentaciones. ¿Qué tal, Shannon? ¿Tu número es un número de aros? Exactamente. Y también un número de contorsión junto a mis hermanas. Ah, junto con tus hermanas. Sí, que ahora mismo no están aquí. Bueno, un saludo a las hermanas de Shannon, que también son contorsionistas. Las muñecas diabólicas. Las muñecas diabólicas. Yo cuando hablé con Javier Fauré la primera vez para preparar esta entrevista de Circo Encantado, la verdad es que me sentí un poco acongojado por no utilizar otra palabra. Pero como ya me decís que se mezcla el terror con el humor, que no creo que hay mejor... Exactamente. No hay mejor mejor. Que no se lo piense dos veces y que además hay gente y mamás con nenes. Oye, es que van a tener miedo. Bueno, hay ese poquito de... Pero sobre todo lo que se van es a reír. Que no dejo de recalcar que es en clave de humor. ¿Y aquí a quién tenemos? Venga, tú me dices. Ah, súper terrorífica esta. ¿Terrorífica? ¿Te acerco el micrófono? ¿No te lo acerco? Sí. ¿Muerde, muerde? Se lo va a comer, se lo va a comer. A veces. Conmigo tiene por una temporadita, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Y tu papel cuál es? Pues soy terrorífica la dueña de la mansión. O sea, que tú eres la que manda. Yo mando. A todo esto. Durante la función solo. Fuera cualquiera les manda, ¿no? Sí. ¿Y todos ellos te obedecen? Bueno, él no mucho, ¿eh? En realidad. Él no. Vittelchus es un poco sinvergüenza, hay que decir la realidad. La verdad. O sea, que no hace mucho caso. Y aquella señorita del fuego... Bueno, bueno. Depende, depende del día. Es una demonia. Una demonia, Vittelchus, terrorífica. Es una demonia con cara de ángel. Menos mal que me ha dicho que la risa está garantizada porque aquí tenemos a un cameraman de los años 20, de los primeros años del cine, ¿podría ser? ¿O va vestido parecido? Bueno, voy de conductor de carreteras rurales. No, mira. La verdad que yo soy la parte cómica del espectáculo. Yo, junto a mi otra... 50% de mi compañero es de la otra parte. No lo tenemos aquí. Pero en un momento me aparto porque hay un director aquí que me está dirigiendo. Terrorífica. Y nada, el espectáculo lo que cuenta es una historia donde yo y mi compañero entramos en la mansión de Doña Terrorífica y le liamos, la liamos, la liamos gorda. Y entonces ella nos quiere echar, se quiere comer a nuestra hija y ahí está un poco el kit de la cuestión. Además, cómo terminará, muy fácil. Hay que venir a Cádiz. Último fin de semana en la zona de Cádiz, Jerez, toda esta zona. Así que última oportunidad, antes de irnos, como ha dicho mi compañero, a Ben Almadena. Realmente Terrorífica acaba de mostrar cómo manda. De un empujón ha quitado en medio al que le tapaba el hueco. Es decir, me está empezando a asustar. ¿Y tú quién eres? Hombre Lobo. ¿Hombre Lobo en Nueva York o en Jerez? Claro que sí. De Nueva York, pero en Jerez. Bueno, ¿y tú te transformas durante el espectáculo? No. Bueno, no nos lo digas, no nos lo digas. Que vayamos a verlo. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí los compañeros y los amigos del Circo Encantado, con Javier Faure en la cabeza, con su escenógrafo, con Vitelchus, con Terrorífica, con El Fuego, con... Es que hay que ir a verlos, es que hay que verlos. Ojo, muy importante, terror, pero con una gran nota de humor. Es decir, no vayan, no se lo pierdan. Nosotros, que somos herezanos, que teníamos a Lola Flores como uno de nuestros ídolos y uno de nuestros mitos, cuentan una vez que en una crónica en Estados Unidos se dijo, Lola Flores no sabe bailar, no sabe cantar, no se la pierdan. Ellos saben bailar, ellos saben cantar, ellos saben actuar, no se lo pierdan. El Circo Encantado en Cádiz, durante los próximos días. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Chao, adiós. Muchas gracias, Blas, por ese espectáculo que nos acaba de montar en la misma puerta de la farándula. Y yo, pues bueno, estoy muy bien acompañada y ahora es el turno de Noelia Herrera, la conocerán porque ella es tesorera de Mujeres, de la Asociación Mujeres Imparables. Hola, bienvenida Noelia. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Te veo muy bien, muy guapo, gracias. ¿Tú también, tú también? Venimos a apropiar la verdad para la feria. Claro, como se debe, ¿no? Con el traje tejita. ¿Cómo estás viviendo la feria, Noelia? Pues la verdad que muy bien, menos familiar que otra cosa, pero porque es lo que estábamos un poco hablando, que tú sabes, los niños y tal, pero bueno, empresarialmente muy bien. La verdad que estamos contactando con mucha gente y hablando con todo el mundo, que al final aquí también está Teleworking, que al final es un momento de disfrute, pero de otra forma. ¿Cómo está llevando a la asociación, bueno, pues todos esos integrantes nuevos, porque hay que resaltar la labor, ¿no?, que realizáis en pro, no solo de las emprendedoras como empezasteis, sino que también ahora mismo también os habéis abierto el abanico, ¿no?, a los emprendedores. Pues mira, ayer fue nuestra quedada, que la hacemos siempre todos los miércoles de feria, por aquello de que es el Día de la Mujer, y quedábamos tanto hombres como mujeres. Fuimos encontrándonos por el camino a muchos emprendedores y emprendedoras que se van sumando y hablando, como lo decíamos un poco, haciendo networking y bueno, disfrutando también de la feria, que también es importante. Y la verdad que muy bien. Vamos cada día sumando más gente, tenemos siempre nuevos proyectos, como tú bien dices, los hombres cada vez también se van sumando, que también es importante. De hecho, este año tenemos nuestro premio Hombre Imparable, que ya es la tercera edición que tenemos, que será a finales de diciembre, más o menos, ya os contaremos, como lo contaremos, pero pues muy bien, es necesario tanto visibilizar a la mujer como a esos hombres que creen en esa igualdad y que creen que las mujeres también tienen que estar ahí a nivel empresarial, evidentemente. Quizás hace falta una asociación que integre a los dos, que no vayan las mujeres por otro lado, ni los hombres por otro, porque al final y al cabo todos somos emprendedores, y hace falta ese arrojo, ese empuje. Sí, porque bueno, nosotros es verdad que la mayoría del porcentaje de la asociación evidentemente es de mujeres, pero ya tenemos un 20% de hombres que se suman, de hecho en nuestra Junta Directiva tenemos a dos miembros que son dos hombres, y es eso, es necesario que al final se den cuenta también los empresarios que las mujeres también estamos ahí, que estamos luchando también por visibilizarnos, por emprender, por querer también llegar a donde ellos llegan, y es verdad que ya empieza a haber incluso un pequeño cambio de mentalidad, hay muchas ya mujeres en muchos puestos muy importantes, y que se visibilizan, que al final es lo que necesitamos, no solamente que estén, sino que al final la gente las vea y las reconozca. El emprendimiento, bueno, pues es un camino, y tú lo sabes, bastante bien duro, y muchas veces una se encuentra sola, ¿no? Sí. Y él pertenece a lo mejor a algún colectivo, a alguna asociación que esté ahí, que te arrope, que esos malos momentos que todos tienen, pues bueno, también te ayuden y no tengas que tirar la toalla, porque hay días que uno se levanta y dice, ¿para qué me he metido yo en este fregado? Totalmente, totalmente. Es verdad que gracias a la asociación nosotros tenemos muchos tipos de jornadas, de eventos, que al final te llevas esas herramientas, aprendes de otras personas, que al final han tenido que emprender, escuchas incluso sus fracasos y ves que, oye, mira que no pasa nada y que vuelvo a emprender, y necesitas incluso visualizar diferentes formas de emprendimiento para que haya gente que se quiera animar o que incluso quiera abrir el mercado de su propia empresa. Porque muchas veces a lo mejor hablando con gente, creas una serie de sinergias y creas esas ideas o esos proyectos que a lo mejor no se te habían ocurrido a ti solo y que al final pues se suman. ¿Dirías que eres una ciudad de emprendimiento? Sí, yo creo que cada vez hay más, la verdad. La gente se está dando cuenta que también emprender es factible, que no solamente hay que, bueno, no sé, yo soy de la época en la que mis padres, imagino que igual que tú, de niña posita, niña posita, ¿no? La carrera, ¿no? El trabajo fijo. Exacto, el trabajo fijo. Y es verdad que ya cada vez hay más gente, incluso muchas mujeres de mucha, o sea, ya de edad, que no te hablo de gente joven, sino que ha decidido romper... Por completo, ¿verdad? Por completo todo y emprender, y oye, porque a lo mejor tenía esa idea de negocio, esa idea y no, no sé, no le salía o no le... Sí, quizás a lo mejor fue la época, ¿no? En la que les ha tocado vivir y ahora ven que esa parte, ¿no?, que tenían ahí... Dormida, ¿no?, que en poco ahí va dormida. La pueden hacer realidad. Sí, y a lo mejor nosotros, pues, se nos vienen con la asociación para escuchar, para ver, para aprender y para después, evidentemente, acabar, pues bueno, emprendiendo, que al final lo importante. ¿Cuál dirías tú que es la clave de vuestra asociación, ¿no?, para atraer a esos emprendedores y emprendedores? Porque ya lleváis, ¿cuántos años ya? Nueve hacemos en septiembre, o sea, que nueve años hace la asociación. Bueno, yo creo que la clave está que al final acompañamos, visibilizamos, no dejamos ni excluimos a nadie al lado, ¿no?, que yo creo que también es importante ni a nivel hombre, ni a nivel ningún concepto, sino al final es un poco seguir sumando entre todos. Yo creo que esa es la apuesta que tiene la asociación, que todos son importantes y hay que sumar, y sumar en todos los aspectos. O sea, hoy estoy aquí, mañana estoy allí, y hoy aprendo de ti, mañana aprendo de la otra persona. Y no ser nadie más importante que nadie, sino al final es un acompañamiento todos juntos, ¿no? Todos sumamos, ¿no?, en este sentido. Sí, todos sumamos. Dicho yo, tú sabes que has venido a experiencias con nosotros de algunas jornadas, y al final son enriquecedoras, porque al final, es lo que decía, te llevas esa herramienta, esa reflexión, incluso para ver qué estás haciendo en tu propia empresa mal o bien, y bueno, se aprende, siempre se aprende. Y quizás esas jornadas que ya las hacéis presenciales, pero también las hacéis online, ¿no? Esa es una forma, ¿no?, de crear, porque siempre cuesta, ¿no?, el darse al conocer, el abrir un poco el campo de actuación de cada uno, y esa ventana que brindáis vosotros a los emprendedores, pues bueno, es una oportunidad que hay que aprovecharla. Sí, sí, como tú dices, al final, nosotros también queremos, no solamente, bueno, nosotros siempre, bueno, a lo mejor somos el escaparate, ¿no?, somos la cara visible un poco, porque somos la junta directiva, pero nosotros queremos darle voz siempre a nuestros miembros, y bueno, gracias a ellos a lo mejor estamos aquí, entonces al final hay que crear jornadas en las que ellos sean los protagonistas, y que ellos sean los que cuenten sus propias experiencias, que al final siempre son experiencias con alma, porque al final no sé cómo lo hacen, pero todo el mundo se acaba abriendo la cabeza y soltando lo que desde siempre ha querido, y yo creo que eso es al final lo que decimos, lo que enriquece y lo que te acabas llevando. El llevarte esa experiencia, ¿no?, como se dice, que hemos pasado también de una época con el tema del COVID, la pandemia, ese distanciamiento que tuvimos, y ahora parece ya que ya volvemos otra vez. Estamos volviendo, ¿verdad?, de hecho, nosotros siempre hacemos unos premios que se llaman Alianza Imparable, y este año los vamos a retomar, y no los habíamos retomado desde la pandemia, no los habíamos vuelto a retomar, porque nuestros premios lo que hacen es al final, si te unes con otro miembro de la asociación, creas esa alianza, nosotros son las que vamos a premiar, tanto como ideas como proyectos, y este año las vamos a volver a rescatar, porque ya creemos que sí que se ha vuelto todo el mundo a unir, al final, a aliar, que al final es un poco la palabra clave, y es lo que se pretende, un poco, volver a premiar esas alianzas que yo creo que son necesarias también. Bueno, Noelia, al margen de la Asociación de Mujeres Imparables, bueno, también eres la, digamos, la creadora, ¿no?, de la flor. Sí, sí. Bueno, como bien dices, es verdad que ser miembro de la asociación implica ser empresario, en este caso, yo soy empresaria también, ¿no?, y como bien dices, pues, aparte de la fotografía, tengo otro pequeño mundo, que es Flor, la levadura del cherry, y, bueno, la verdad es que estamos súper ilusionadas, mi compañera Carmen y yo. Es un proyecto cultural, porque ya le voy a decir esa palabra, el otro día escuchábamos a César Saldaña, incluso había un brindis sobre el Jerez, y ya empezaba a sacar también incluso esa palabra, porque nosotros lo que siempre se pretende es enseñar la cultura vitivinícola a los niños, y enseñarlo desde los más pequeños. Nosotros vamos a los colegios desde los tres años, les enseñamos esa cultura, por supuesto, no hablamos del consumo, ni hablamos del alcohol, sino es cómo se... Es una tradición, ¿no?, de aquí. Claro, una tradición, cómo se elaboran nuestros vinos, que son unos vinos únicos, y se los enseñamos de mil formas, de una forma muy divertida, y, por supuesto, con nuestra mascota, que es Flor. La verdad que hay que apostar, ¿no?, de que esa esencia nuestra, esa cultura, esa idiosincrasia que tenemos nosotros, e inculcarlo desde los más pequeños. O sea, ya sea, pues, bueno, con el tema de cómo se elabora nuestro vino, que, como bien dice, su elaboración es única, como también el flamenco, con... Exacto. O sea, nuestra idea o nuestro proyecto salió por eso, porque veíamos que no había nada que le enseñara esa cultura a los niños, porque, al final y al cabo, si nosotros les vamos a enseñar desde pequeños lo que es, oye, seguirán creciendo, creciendo y al final tendrán eso en la mente, valorando cuando ya puedan consumir, consumirán, pero que incluso a lo mejor querrán trabajar de eso, que al final es importante, porque nos ha pasado caso de niños que, oye, nosotros jugamos, por ejemplo, a los aromas, y tienen una nariz, que nosotros les llamamos una nariz de oro, que son capaces de identificar unos aromas, da igual lo que les pongan, entonces, oye, ¿quién te dice que al final ese niño es enólogo, o esa niña, su miller, o sea, habrán miles de trabajos que seguirán existiendo, porque esperemos que nuestro vino siga existiendo, y podamos brindarnos, por eso estamos aquí, pero que sigan, pues bueno, al final aprendiendo desde chicos, todo el mundo ha querido ser desde chicos médicos, ha querido ser, porque no queremos ser enólogos, claro que sí, por ejemplo, y que tú digas, oye, pues yo quiero ser enólogos, y luches por ellos, o sea, entonces, estamos creando esa semillita. Pues Noelia, ha sido un placer tenerte hoy, el jueves de feria aquí, en nuestro programa especial de la Feria del Caballo, te deseamos que disfrutes de lo que queda de nuestra feria, y muchísimas gracias. A ti, un placer siempre, ¿vale? Pues vamos a brindar, brindamos, brindamos, venga, por la feria y por ti. Y nosotros, pues vamos a seguir, vamos a ver como este real del González Fontoria, cada vez se está llenando más de gente, para disfrutar de este jueves de feria. Pues saliendo de la Feria del Caballo, qué mejor manera que controlar la seguridad de esta feria, el transitar de los animales, y las personas que cada día llenan más el real del Feria, que la propia Policía Nacional a caballo. Nos hemos encontrado aquí con una pareja, Alma, una jerezana, ¿qué tal Alma? Inma, perdón, no sé por qué Inma se me ha metido en la cabeza que era Alma. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muy contenta de estar aquí. Hombre, una jerezana, que puede disfrutar a caballo, y encima desempeñando su labor, por una profesión tan vocacional como la de ser policía, imagino que el sentimiento de recorrer la Feria de Caballo será diferente a la par que está sirviendo a las personas que vienen al Real. La verdad que tenemos mucha suerte del trabajo que desempeñamos aquí, yo más porque soy de Jerez, y cada vez que me toca venir a la Feria vengo encantada. Aquí en Jerez, me comentabas, no hay dotación de policía a caballo, ¿verdad? Antes sí la tenía la policía local, pero ya no, ya ellos no tienen caballo aquí. Fundamentalmente, ¿en qué consiste el trabajo vuestro, tanto tú y yo como de tu pareja en el profesional? ¿En qué consiste? ¿En ir controlando el pasear de los caballos, el transitar de la gente? ¿En qué consiste? Nosotros nos encargamos de que los caballos que entran en el Real estén en condiciones, que no haya ningún caballo herido, que todo vaya dentro de la legalidad y dentro de la normativa que tiene el Ayuntamiento, y luego sobre todo el desalojo de caballos de la feria. A las 7 de la tarde, el recinto ferial tiene que estar desalojado de caballos. Ese es nuestro cometido principal. Imagino que sería imposible desempeñar este trabajo si no estuvieras enamorada de este animal, del caballo. Sería más difícil, sería más difícil. Y ahora, Isma, para terminar la pregunta que te dará todo el mundo, ¿cómo se ve la feria desde ahí arriba? Pues desde aquí arriba se ve todo mucho mejor y más fácil, porque desde aquí arriba lo controlas todo muchísimo mejor. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que desempeñáis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues además, aquí en la entrada de la feria vemos a dos personas con unos papeles y me voy a dirigir a ellas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, aquí hay María del Mar. María del Mar, yo soy José Blas, representamos a Mirajerez, el Mirajerez y Mirajerez Televisión. ¿Cuál es la labor que estáis desempeñando vosotros aquí en la puerta del Real? Principalmente, sobre todo, que todo vaya en orden y en concordancia. Lo que son los caballos y el jinete o el cochero, en este caso. ¿Y algún problema, algo que destacar? Ninguno, ¿no? Ninguno, de momento todo perfecto y va fluyendo la cosa y sobre todo un magnífico el paseo de caballos. Como siempre, los caballos que pasean por la feria de Jerez son de un nivel que en otros sitios a lo mejor no encontramos. Precisamente, sobre todo que estamos es una de las mejores ferias de aquí, de toda España. Perfecto, pues muchísimas gracias y buena labor y buen trabajo. Así, gracias. Pues desde la portada de la feria, esto es todo. Y ahora, en la próxima colección, vamos a intentar hablar con la mejor manera de salir de la feria, de venir a la feria, de salir a la feria y de volver a casa. En unos minutos volvemos a estar desde la puerta de la feria. Pues aquí continuamos en la caseta de la farándula. Ahora, pues estamos y le toca el turno a Antonio Flores, que es el secretario local del Sindicato Unificado de la Policía. Bienvenido, Antonio. Muy buenas. ¿Qué valoración nos podrías hacer de la feria? Así, un poco lo que estás viviendo como... Antonio, como persona, ¿no? Como persona. Bueno, como persona. Sentirme muy orgulloso de la feria de Jerez. Una de las ferias, para mí, es la más importante de la provincia de Cádiz y de Andalucía, por la de Málaga, Sevilla y después yo creo que la de Jerez es una de las más importantes. Antonio, ¿cuál es mostrar siendo el nivel de incidencias en cuestión de seguridad aquí en la feria? Bueno, la feria de Jerez, como le he dicho, puede ser una de las terceras, la tercera más importante de Andalucía. Sevilla es una ciudad metida dentro de Jerez de la frontera donde podemos sentirnos bastante orgullosos de los medios de seguridad que tenemos por parte de Policía Nacional. Tenemos una unidad de caballería donde regula, como vemos, el paseo de caballos y carruajes, que esto no se da en ninguna parte de España y la tenemos aquí con la unidad de caballería de Sevilla que hacen un trabajo incomiable. Después tenemos en gordo en público las unidades de UPR que están perfectamente acreditadas y han trabajado ya durante muchísimos años en la provincia de Cádiz, están perfectamente contrastadas y hacen el mismo papel que hacen las unidades especializadas de UIP que vienen los fines de semana. Después tenemos un control aéreo con los nuevos dispositivos antidrones y sistemas de información judicial. Es decir, yo creo que ahora mismo podemos contratar y es un orgullo para mí por parte de mis compañeros que la feria de Jerez es una feria segura y una feria para disfrutar. Eso es importante recalcarlo porque muchas veces a lo mejor ocurre algún incidente no deseado se mancha un poco esa imagen de nuestra feria pero el decir que nuestra feria es una feria totalmente segura también anima mucho a que la gente pueda disfrutarla de forma tranquila y que ante cualquier altercado cualquier cosa pues bueno está ahí para socorrerlo. Estamos ahí. Podemos sentirnos ya le digo orgullosos. Si esto lo extrapolamos a cualquier feria mundial no pasaría vamos desapercibida en ninguna parte del mundo. Esto lo hacen los americanos y salimos en todos lados. Pues aquí lo estamos haciendo en Jerez y los incidentes que tenemos tenemos incidentes. Tenemos personas bebiendo alcohol masificándose en casetas pero si vemos realmente cómo resolvemos los incidentes y cómo los solventamos pues nos podemos sentir orgullosos. Es decir, vuelvo a repetir es una feria segura los jerezanos sabemos beber el vino y la cerveza y sabemos disfrutar. La Policía Nacional da un trato correcto y una respuesta idónea a estos servicios y lo que tenemos que hacer es disfrutar y seguir desempeñando nosotros desempeñando nuestro trabajo como lo estamos haciendo. Claro. Es un trabajo pues bueno el trabajo previo que se hace sobre todo la organización de una feria de estas características en un lugar concéntrico y en el que se reúne tantísima gente como ha podido pasar este fin de semana que vimos que en el real era imposible acceder y salir. Daba miedo el real por eso le digo que esto pasa en América y lo venden como lo tienen que vender y nosotros a lo mejor no nos estamos dando cuenta de la importancia y la valía que tienen estos dispositivos que esto es una acción conjunta no es nada más de Policía Nacional esta Protección Civil Policía Local es una mesa entera de seguridad donde nosotros trabajamos duramente para mejorar cada año eso sí es cierto que nosotros en nuestro sindicato y desde por parte del SUB que es lo que yo represento a nivel provincial siempre solicitamos al Ministerio Interior que nos aporten los medios necesarios pero en este caso no podemos dar ningún tipo de quejas porque están los medios necesarios y los compañeros que realizan la feria ahora mismo no podemos estar en mejores manos. La verdad que es un todo un lujo el que accedas al real y veas que están ahí los he estado viendo es decir que si me han contado que tenemos un dispositivo no, vayas por la calle que vayas ahí te encuentras el personal de seguridad Están como le digo la unidad de caballería que ahora la vais a ver como hacen su trabajo que hacen un trabajo encomiable sin ningún tipo de incidente después tenemos gente que no se ve nosotros somos los uniformados y los que no están uniformados un trabajo ciego que tampoco ve después los dispositivos radiopatrulla que tienen en toda la circunvalación de la feria en que atacamos otro tipo de delitos ustedes saben hurto pequeños hurto que tenemos es decir la oficina de denuncia ahora mismo se nos carga también de trabajo duplicamos triplicamos la población ahora mismo de Jerez de la Frontera tenemos que dar una respuesta a una comisaría local nosotros lo que podemos hacer es lo que le estoy diciendo disfrutar de la feria vamos a hacer nuestro trabajo correctamente y ahora mismo estamos muy buenas manos y no puedo ser más optimista porque hay que esperar siempre al final a ver si si Dios quiere y no nos ocurre nada grave pero estamos preparados para solventarlo lo mejor vamos yo creo que la mejor respuesta que tenemos la tenemos ahora mismo Jerez ¿qué tipo de incidencias se suelen dar en la feria? bueno el tema delictivo está en los pequeños hurtos como usted sabe las masificaciones de personas los carteristas y personas pues se aprovechan de eso después van con dos copitas de más se pierde un poquito la orientación y eso es aprovechable por este tipo de delincuentes y después a altas horas de la noche pues la juventud en este caso cuando ya el vino hace su efecto y ya llevan bastantes horas pues se crean pequeños incidentes o altercados que nosotros estamos resolviendo muy bien con las unidades de prevención y reacción que tenemos aquí en la feria en la feria de Jerez este fin de semana se viene la OIP que es un grupo más especializado aumentamos más el número de agentes ¿por qué? porque hay mayor cantidad de gente el fin de semana y vienen más gente de fuera que eso es importante también decirlo ¿qué consejos nos dirías o precauciones que deberíamos tomar durante la feria? bueno las precauciones que se tienen que tomar como cualquier ciudadano que se le puede dar a un hijo se beba que se vea con moderación que esto se viene a disfrutar que no nos no nos harteremos por cualquier empujón por cualquier incidente que esto venimos todo el mundo a pasarlo bien la ciudadanía de Jerez no va a tener problemas pero hay ciertas personas que vienen de fuera y no lo entienden bien esto y cualquier incidente que acudan rápidamente a la policía nacional que se encuentra justamente a 200 metros en la zona central hay distintos puntos policía local y de momento a 091 y acudiremos a su ayuda pues muchísimas gracias Antonio por hablarnos un poco de ese amplio dispositivo que tiene la feria de Jerez totalmente segura y dispuesta a que podamos disfrutarla como se merece exactamente bueno muchas gracias y le he dicho enhorabuena al trabajo de mis compañeros que son en la calle que se están dejando la vida para intentar garantizar la seguridad de Jerez de la frontera y a disfrutar la feria pues Antonio un brindis por esa feria y ese trabajo encomiable que estáis haciendo muchas gracias gracias a ustedes y nosotros pues seguimos y vamos a ver pues bueno como el real de nuestra feria del caballo que hoy es jueves de feria ya casi casi finalizando la feria nos queda muy poquito ya para disfrutarla y vamos a ver como están llegando a nuestro recinto pues casi las 2 y 10 de la tarde sigue el trasiego de coches y de enganches entrando en el en el real hay uno aquí no sé si lo está cogiendo nuestro amigo Nelson González en nuestra cámara que es un grupo que tienen toda la pinta que son de un poquito más de despeñaperro para arriba porque aquí cada vez que hablamos en televisión cuando vamos a entrar se nos dice prevenido ellos sí que vienen prevenidos vienen con sus con sus especies de baragua chino para no darle el sol y la conexión que hacíamos antes veíamos como la compañera que está en la puerta pues está controlando absolutamente todo lo que lo referente al coche el estado del coche el estado de los caballos y si todo está bien y se acumula el trabajo porque ya hay casi cuatro coches esperando estamos aquí en la entrada de la feria ten cuidado Nelson detrás que hay un coche que quiere entrar se acumula el trabajo y está en el trasiego del tránsito de enganches y de coches de caballo entrando en la feria ahora es importante ya es una hora máxima y nos hemos ido a la salida de la feria estamos en la portada principal de la feria porque la mejor manera este caballo se está encabritando un poquito la mejor manera de llegar a la feria y de volver sobre todo volver a casa una vez que hayamos disfrutado de las extraordinarias casetas de este Real del Feria del Caballo pues que duda cabe que es coger un taxi para ello para hablarnos del servicio de taxi del teletaxi de la aplicación y de todo lo que vaya subiendo tenemos nuestro amigo Sergio Cabrera buen amigo de nuestra casa y secretario de la asociación teletaxi de Jerez Sergio que tal como va la feria Buenas tardes ¿qué pasa? pues está siendo una feria intensa la verdad que estamos viviendo unos números históricos en nuestra asociación todavía es pronto para valorar pero creemos según los números que estamos hablando un 30% más de servicios diarios y va bueno va bien va bien es una buena feria buen clima mucho trabajo tenemos mucho trabajo pero bueno estamos contentos dices un 30% más con respecto al año anterior eso supone que tenga que venir un refuerzo de algunos otros puntos de la provincia para ayudar porque esta es la primera parte de la pregunta y en segundo lugar ¿cuántas licencias cuenta nuestra ciudad en temas de taxi? ahora mismo nosotros en Jerez somos 178 y estamos el 100% de la plantilla funcionando aparte este año con respecto al año pasado contamos con unos 28 conductores más eso lo que hace es doblar turnos en coches que eso se nota bastante y aparte como tú bien dices de los pueblos de alrededor de otra hemos taxi para que nos ayuden en concreto este año vienen casi 80 taxis de fuera estamos hablando del puerto de Santa María y San Lucas que vienen sobre todo en el horario nocturno porque ellos también tienen que cubrir la demanda de clientes porque la feria de aire es muy grande da trabajo a toda la provincia pero en el horario nocturno nos echan una mano casi 80 coches lo que pasa que eso como te comento pues siempre son pocos siempre son pocos hay que comprender que todo el mundo viene a la misma hora a la feria todo el mundo quiere venir a la mediodía y es complicado tienen que comprender y tener un poquito de 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 planificación un poquito de paciencia exacto ¿cuál es la hora punta Sergio? la hora punta a partir de las una y media hasta las tres tres y media esas horas son son las más difíciles que tenemos y después a la vuelta yo siempre recomiendo que si se pueden venir un poquito antes mejor porque a partir de las cuatro de la mañana que ya empieza a cerrar la feria viene todo el aluvión la masificación de gente y entonces ahí es donde se complica y a eso le sumamos que ya no hay autobuses urbanos entonces yo le digo a todos todos los usuarios que monto si antes de las cuatro de la mañana se ponéis la cola del taxi os puedo asegurar que en 15 o 20 minutos habéis cogido el taxi aunque la cola sea muy grande vamos todo el tiempo no cogemos despachos por la zona todos vamos allí y estamos hablando de que hay una fluencia de 100 o 150 coches moviéndose constantemente nos estabas comentando antes fuera del micrófono que en noches como por ejemplo la de ayer miércoles en años anteriores pues a las 2 o 3 de la mañana casi estaban todos los servicios ya listos y preparados sin embargo esta noche habéis tenido trabajo bueno esta noche esta mañana habéis tenido trabajo incluso hasta cerca de las 7 u 8 de la mañana efectivamente este año normalmente históricamente el lunes, martes y miércoles sobre todo lunes y martes son días de transición tranquilos en los que a las 2 o 3 de la mañana la feria está prácticamente finiquita el día miércoles como día grande de la feria que es de día feria de día siempre hemos tenido una feria magnífica pero de día este año eran las 7 de la mañana y estábamos sacando gente de la feria sacando gente de la feria sacando gente de la feria y una cosa Sergio los jerezanos suelen ser el usuario principal imagino que sí del taxi o tenemos en esta se nota la influencia de ejes foráneos que vienen a visitar nuestras ferias hay muchísima gente de fuera muchísima no podría cuantificarte tenemos de todo o sea el jerezano utiliza el taxi es usuario del taxi y es responsable y utiliza servicios públicos para venir a la feria para beber pero también tenemos muchísimo turismo ahora mismo los hoteles están llenos y podemos hablar del 50% 50% de turistas y 50% de usuarios de Jerez entonces tenemos mucho trabajo tenemos muchísimo trabajo yo vuelvo a reiterarlo si tienen previsto una comida sobre las 3 de la tarde se previsó a partir de la 1 a 1 y media planifícate coge el taxi y reservalo con antelación que vamos a ir puede ser que lleguemos tarde es normal puede ser que incluso 15, 20, 25 minutos de espera pueda llegar a acumularse pero vamos a ir tenemos un sistema de llamada cuando ponemos el despacho para garantizarnos que el cliente está allí y para hacer más eficiente el trabajo llamamos a los clientes que soy el taxi que voy para allá ¿está usted ahí esperando todavía? sí, pues aquí estoy pues venga que en 5 minutos ya el cliente se queda tranquilo nosotros sabemos que el cliente está allí y vamos ¿qué pasa? que ese cliente sí, a lo mejor si pidió el taxi a la 1 a lo mejor llega la feria a las 2 menos 20 2 menos cuarto pero su comida era a las 2 y media entonces tiene tiempo pues eso es lo que le pido a los clientes un poco de planificación a la hora de pedir el taxi y paciencia sobre todo paciencia porque somos los que somos y no podemos hacer más paciencia estamos en feria estamos disfrutando al excepcional servicio que dais durante todo el año especialmente ahora en feria ¿se puede unir también este aumento de trabajo que cada vez más la gente se conciencia de no coger el coche por el tema de copitas y luego la inseguridad que puede generar? sí, hombre claro eso es evidente dependiendo del tipo de evento tenemos más o menos trabajo y este es un evento en el que hombre quien no vaya a la feria bebe un vino entonces es verdad que la gente es más responsable nosotros de la pandemia para acá hemos notado un incremento sobre todo en los eventos en los fines de semana que la gente ya cada vez deja el coche en casa y para beber coge el taxi bueno, serio y una recomendación a la persona que esté en su casa y vaya a pedir un taxi el teléfono o la aplicación porque nos consta que desde Pide Taxi últimamente está incidiendo mucho en el tema de que las personas utilicen la aplicación en detrimento en este caso del teléfono ¿tú qué recomendarías? que una persona que está ahora mismo en su casa y no está viendo esta retransmisión en directo del Mirac son las 2 y 4 de la tarde va a coger un taxi va a venirse a la feria a echar un día extraordinario ¿llama al 956344860 que ha montado la vida de Dios o se mete en su móvil con su aplicación? yo le recomiendo que pruebe la aplicación ¿por qué? tenemos 10 operadoras 10 operadoras a lo largo del día eso para el día a día sobra pero estamos hablando que en los picos de llamada pues el teléfono colapsa podemos recibir cientos de llamadas a la vez eso no hay cuerpo que lo aguante si tenemos 3 operadoras sentadas allí cogiendo llamadas vamos a ponerle 20 segundos por llamada una operadora puede coger en el minuto 3 o 4 llamadas son 3 se puede coger lo que se puede coger si han entrado 100 llamadas posible incluso el teléfono llega a petar algunos clientes dicen es que ni suena es que se corta claro la línea está colapsada hay tanto trabajo que está colapsada ¿qué beneficio tiene la aplicación? que la aplicación no pasa por la central la aplicación mientras que tengas internet está activo seleccionas el destino con la dirección le das a confirmar el taxi y el taxi ya está en la pantalla o sea el servicio ya está en la pantalla ahora después viene la segunda parte que es la que el momento de esperar que un taxi se quede libre en la zona y vaya a recogerte pero el primer problema con la aplicación lo salta quien te dice es que llevo dos horas entre llamar y coger el taxi he estado dos horas pues a lo mejor hubiera estado 40 minutos en vez de estar una hora y pico intentando llamar intentando llamar porque no hay manera no hay manera yo comprendo que es un poco desquiciante pero es que es lo que hay es que no podemos poner más operadoras no tenemos más equipos ni sistemas para poder ponerlas tenemos las que tenemos y para eso tenemos la aplicación para que la gente la utilice en estos momentos ¿y cumple la expectativa de la aplicación o seguimos siendo tradicionales y tiramos del teléfono? aquí está costando o sea es cierto que yo desde que yo llevo tres años ya en la junta directiva para cuatro cuatro años voy a hacer ya yo cuando vi los números de la aplicación estaba en apenas 200 o 300 servicios al mes ahora ya ronda los 3.000 5.000 depende del mes o sea se ha incrementado ostensiblemente la persona que utiliza a diario la aplicación ya no llama por teléfono más pero es cierto que nos gustaría que la aplicación fuera pues una operadora más o sea que cogiera el 25 el 30% del trabajo que recibimos actualmente estará en un 5 un 7 un 8% y queremos que suba queremos que la gente la utilice y que se acostume a utilizarla imagínate Sergio que ahora mismo las personas que nos están viendo como te decía antes van a pedir un taxi pero no tienen esta aplicación explícanos por favor desde el principio cómo hacer para para bajarse esa aplicación y entrar en su funcionamiento normal y cotidiano es facilísimo y además hoy en día todo el mundo manejamos aplicaciones te vas a las tiendas de Android o Apple te la descargas gratuitamente una vez que te descargas la abres si no está registrado obviamente si es nuevo no está registrado pues crear usuario metes tu correo electrónico tu nombre te registras como toda la aplicación te mandará un correo de confirmación un email a tu correo confirmas ahí ya está activo con tu contraseña que convenientemente haya guardado en ese momento la aplicación te geolocaliza pero de todas maneras tú manualmente puedes ponerle la dirección que es todavía más fácil porque es verdad que a veces sobre todo con esta masificación de gente que tenemos ahora en la ciudad a veces los GPS fallan y te pueden mover un par de calles entonces yo les recomiendo que escriban la dirección tienen una opción que pone notas hay alguna aclaración porque tengan dudas porque sean de fuera y digan pues mira pues veo que ese bar se llama Menganito pues en la puerta del bar Menganito y eso es muy fácil para nosotros llegar y es inmediato es inmediato o sea le das a confirmar en la pantalla te va a salir un taxi un coche amarillito con una Honda que es que te está buscando el servicio está buscando buscando hasta que te asigna cuando te asigna el coche te va a decir el nombre del conductor la matrícula del vehículo y te va a geolocalizar el vehículo o sea te va a decir por la zona en la que andas constantemente estás localizado siempre tienes localizado por donde va por donde va el coche la aplicación te va a avisar de que el coche se está acercando que está llegando y que el coche está en la puerta incluso ya digo el taxi el taxi tratará una llamada a la puerta y dirá señora que estoy aquí en la puerta estoy esperando muy sencillo google play o en apple store pide taxi y punto Sergio ahora mismo estamos viendo uno de los grandes eventos de nuestra ciudad pero hace escasos días hemos vivido otro de los grandes eventos importantes de la ciudad que ha sido el mundial de motociclismo ¿cómo se ha desarrollado? ¿cómo ha ido la cosa? aquí no paramos aquí siempre tenemos fiestas ha sido bueno ha sido hemos notado para lo bueno y para lo malo que Jerez ha vuelto a ser una fiesta de la moto es decir hemos notado que han vuelto a elegir Jerez como punto de la motorada independientemente del gran premio que también es un nicho de mercado y nos da un trabajo estupendo hemos notado que el movimiento de gente aquí ha sido mayor ya digo para lo bueno y para lo malo eso también ha reflejado en atascos en acumulación de servicios en un poco peligrosa algunas zonas para circular pero bueno es lógico bueno Sergio Cabrera secretario de la asociación de teletaxis de Jerez de PideTaxi un taxista que está hasta arriba de trabajo ¿le da tiempo a disfrutar de la feria? muy poquito muy poquito yo el martes me escapé un ratito por la tarde porque hombre tenemos niños tenemos mujeres también nos gusta echar un ratito pero un ratito da un paseo te montas en cuatro cacharos con los niños te tomas un par de copitas de vino y para casa dormir el siguiente día que funciona los cacharritos cumplir con los niños cumplir con la familia y a trabajar pues Sergio una vez más muchísimas gracias por atendernos gracias por la labor fundamental que desempeñáis en la feria por traernos y llevarnos al real de la feria del caballo aquí al parque Gonzalo Entorio y como siempre en el Mira y Mira Viajeros de Lesión estamos a entera disposición de pie de taxi para todo lo que necesite y muchísimas gracias y buen servicio muchas gracias a vosotros siempre bueno pues nosotros seguimos vamos a bueno pues desde aquí desde la entrada de la feria agradeciendo al compañero del taxi el trasiego constante de coche de caballo entrando y de taxi llegando muchísimas gracias Sergio y el trasiego de coche llegando de taxi llegando no para es decir la feria se está ambientando pues con las cosas que pasan del directo hemos tenido un pequeño tema de corte de luz pero bueno aquí continuamos y estábamos hablando con Abraham pues bueno de ese sabor agridulce que nos dejó la semana santa que no se pudieron lucir las hermandades y que esta feria pues bueno que también forma parte de las hermandades bueno al final lo que dijimos fue un miércoles santo raro una semana santa rara pero que al final bueno la hermandad de estamos para darle culto a nuestras imanes se han hecho nuestros cultos a nuestra iglesia pero bueno no hemos podido hacer esa ansiada está haciendo penitencia la mayoría a la iglesia catedral es verdad que el miércoles santo nosotros tuvimos muy buen muy buen rato de convivencia después porque la verdad que se quedaron muchísimos hermanos alrededor de la hermandad de la parroquia y estuvimos en muy buen ambiente que todos queremos salir el miércoles santo las imanes están allí todo el año y bueno y como no ahora pues el 9 de junio que tenemos nuestro 25 aniversario del señor sacaremos el señor a la calle que iremos a las viñas el día 1 y volveremos el día 9 para la granja le haremos nuestros cultos allí en la parroquia de las viñas y creo que bueno va a ser un poco un rezarcimiento de esta situación del miércoles santo entonces los hermanos están con todas las actividades que realizáis a lo largo del año que como bien dices no es solo la semana santa que sí que digamos que es el momento más culme de las hermandades pero que durante todo el año estáis haciendo actividades todos los hermanos participan bueno la verdad que es importante que tenga vida la hermandad todo el año el grupo joven hace un trabajo maravilloso hace multitud de actividades ya no solo para los hermanos sino para los niños del barrio y además de bueno después por ejemplo este año vamos a intentar con casi total seguridad retomar el tema del festival flamenco que era una cosa que hacíamos durante muchísimos años que se perdió y que queríamos volver a retomar y que al final son fuentes de ingresos que la hermandad necesita para acometer esos proyectos que tiene ¿Habrán cuántos hermanos sois actualmente? Mira estamos en torno a 950.000 ¿vale? porque es verdad que en Cuarema se han hecho muchos hermanos y bueno vamos creciendo cuando llegamos a la granja hace 15, 16 años éramos 120 hermanos y hoy en día por gracia de Dios pues somos ya casi mil hermanos y la verdad que bueno es importante que la gente de la granja nos ha arropado muchísimo que la gente de muchísimos puntos de Jerez ha tomado esta hermandad como suya y quiera sus titulares como cualquiera de nosotros que llevamos toda la vida allí y la verdad es sangre y sabía nueva para que esto vaya evolucionando y haya gente nueva que acometa estos proyectos de seguir adelante con la hermandad van a participar también en la magna ¿no? que se va a celebrar ese 12 de octubre si Dios quiere pues estaremos el 12 de octubre con María Santísima de la Mercedes e intentaremos ir al centro ya está cerrada la banda está prácticamente cerrado el palio que seguramente a principios de junio o mitad de junio se anunciará en qué palio nos deja una hermandad para poder llevar a María Santísima de la Mercedes al centro y bueno intentando colaborar en todo colaborar en todas las cosas que hace el consejo colaborar en todas las cosas que hace el ayuntamiento porque al final es darle vida a la hermandad y darle vida a la ciudad a ver tuvimos como un pequeño incidente durante el Gran Premio esa barra que se puso en el Nazareno ¿qué piensa de esa situación? como cofrade como hermano y también pues como hostelero bueno en este caso yo soy hostelero y soy cofrade también yo creo que se extralimitó muchísimo y se llevó a límites que no se tienen que llevar porque la verdad que bueno no hacían daño a nadie estaban montadas una barra dentro de un patio de una iglesia y después el bar de al lado pues no hubo ninguna queja quizás esto en vez de llevarlo como todas las cosas que se llevan quizás en vez de llevarlo a las redes sociales tendríamos que llevarlo a los puntos donde hay que tratarlo y el consejo puso un comunicado en el cual si hostelería Jerez y si el consejo están representados en la mesa del turismo de Jerez ¿por qué no tratar esos temas ahí? y llegar a acuerdos de entendimiento y no llevarlo a las redes sociales que al final cada uno lo interpreta de una forma las redes sociales pueden llegar a ser muy dañinas porque cada uno critica habla o dice sin saber y conocer y creo que se puede extralimitar mucho esto entonces creo que hay foros donde poder tratarlo que es lo importante es tratarlo en sitios donde se pueden llegar a acuerdos y que no haya este tipo de problema seguro que mi hermandad es Nazareno que yo no soy hermano pero la trato como mía no quiso hacer ningún mal ni nada malo a la ciudad ni a la hostelería evidentemente han dicho siempre bueno pues las hermandades se caracterizan por esa labor social que llevan a cabo en Jerez durante todos los días del año es que al final mira al final en la pandemia todo el mundo quería hermandades todo el mundo apoyaba las hermandades por el gran trabajo que se hizo pero parece que eso se va olvidando y eso no se puede olvidar porque aparte de esa labor social se hace una labor social muy grande dentro de la ciudad lo que pasa es que a lo mejor no lo publicitamos claro ¿por qué? porque las hermandades tienen una bolsa de caridad y una acción social que no está para publicitar está para ayudar entonces quizá falta un poco de comunicación yo no lo comunicaría ni haría alarde de eso porque al final lo hacemos porque no sale y porque no hace somos entidades sin ánimo de lucro simplemente por ayudar a los demás y me parece un poco excesivo el ataque que se hizo a la hermandad de Nazareno y a cualquier otra hermandad porque después cuando se ha necesitado a esas hermandades han estado ahí claro habrán ya al margen del tema de las hermandades parece que esta feria del caballo no ha dado un respiro no a la recuperación de la hostelería después de esa semana santa que tuvimos pues sí la verdad que ha habido sobre todo el primer fin de semana fue brutal la asistencia de gente de fuera a nosotros también nos está añadiendo muchísima reserva a partir de mañana y pasado de gente que viene de Madrid Bilbao de Santander de mucha gente que viene de fuera a disfrutar de nuestra feria y como dije el otro día eso es buena señal de que al final la feria se está convirtiendo en algo internacional en algo que trae beneficio a la ciudad porque esa gente que se viene se quedará en hoteles comerá en la feria o comerá afuera pero al final viene esa inyección económica a la ciudad y se queda aquí pues habrá muchas gracias por atenderlo sobre todo por también dejarnos realizar el programa desde aquí desde la caseta de la farándula y muchísima suerte con todo muchísimas gracias a ustedes y soy siempre bienvenido gracias Abraham y nosotros pues vamos a seguir viendo pues bueno como ya poco a poco este Real ya está llenándose de gente para disfrutar de este jueves de feria hemos estado en la portada del Real de la feria de aquí del parque González-Hontoria y hemos visto el control exhaustivo que se hacía a todos los enganches a todos los coches de caballo que entraban para hablar un poco de cómo se ve la feria desde un coche de caballo tenemos aquí nuestro amigo Gonzalo Gonzalo buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo va esa feria? bien mucho calor y poco ambiente a la hora que es todavía ¿cómo estás en los días anteriores? sobre todo el sábado el sábado ¿desde cuándo estás aquí con el coche de caballo? desde el domingo ¿y la aceptación de la gente quieren se suben no se suben? el domingo fue un día bueno y ya los demás días y un poco más flojo porque a la hora de la verdad a la hora de montarse es a partir de las 5 y a las 6 y media empiezan a echarnos no nos da tiempo de atender a toda la gente que se quiere montar los coches o sea que en una hora y media digamos que es cuando más público tú tienes en las últimas en las dos últimas horas es cuando todo el mundo se quiere montar porque ya ha terminado de comer y se ha tomado sus copas y es cuando se le antoja dar el paseo pero lo más bonito de la feria es cuando hay que irse claro cuando ya empieza el calor a bajar un poquito ¿el calor entorpece y hace que la gente no use el coche de caballo? no nosotros aquí en el coche de caballo montado en lo alto hace más fresco que baja porque el poquito de aire que corre te está dando ya que tenemos los botones y todo abrochado pero que calor hacen de izquierda que vaya pero se aguanta o sea Gonzalo que tú arriba ahí está en la gloria yo ahora mismo tengo aquí el aire puesto te faltaría la neverita con las botellitas de fino al ladito pero no se puede beber mientras conduce el caballo no se puede beber no se debe de beber algunos se toman sus copitas y demás pero a escondidas a escondidas para no estar en la feria bueno una pregunta Gonzalo ¿quién suele usar hacer uso del coche de caballo más? ¿los erezanos o las personas que vienen de fuera? los forasteros los que no son de Jerez los que vienen de Arbacete los que vienen de fuera suelen montarse más que los de Jerez ¿en qué consiste? tú montas una persona o a un grupo de personas y que dais una vuelta a todo el real le damos la vuelta a todo el real según la este coche es supuestamente de los grandes se cobra 50 euros a todo el paseo y caben nueve personas los coches que son de limonera que son de uno cobran más barato porque llevan menos personas o sea que por 50 euros nueve personas caben en este coche se pueden pasear por todo el real de la feria incluso vosotros hacéis servicio de traer las personas a la feria o llevarlas a su casa o a su hotel precisamente hoy tengo un servicio que tienen que terminar de comer me avisan y tengo que ir a por ellos perfecto y luego a los toros lo mejor a los toros ya llevarlo a los toros es aparte también se cobra parte del paseo bueno y los animales como lo llevan que cuidado que atención le das tú a ellos más que nosotros los caballos tienen su abrevedero ahí para beber agua vienen comidos vienen limpios y pasan su revista veterinaria todos los días al entrar por la feria eso hemos visto antes además hemos estado entrevistando a una señora que estaba a la puerta nos ha comentado el exhaustivo control que tenéis antes de entrar todos los días si un caballo pierde una herradura tiene que salir en real si un caballo tiene sangre tiene que ser atendido pero vamos eso no suele ocurrir porque para eso están los veterinarios y están la gente que los cuidan y vosotros necesitáis alguna serie de permisos especiales desde el ayuntamiento y demás para poder entrar en la feria todo aquí es de falta de dinero esto para respirar aquí se paga una matrícula para poder hacer servicio público estos coches vienen de Sanluca de Barromero ¿tú eres de Jerez Gonzalo? yo soy de Lebría Lebría Buena Tierra Buena Tierra yo llevo ya viniendo aquí bastantes años aunque conozco esto bien muy bien Gonzalo pues que tenga buena feria que vaya bien la mañana y no pase mucho calor muchas gracias a ustedes encantado muchas gracias Gonzalo pues estas eran las palabras de Gonzalo este señor de Lebría que suele venir a la feria del caballo a disfrutar y a y a y estamos por aquí y estamos juntos a la caseta municipal nos vamos a hacer un momentito Nelson a ver si charlamos con un grupo de mujeres que están aquí muy dispuestas a cantar hay algunas que ya me están mirando con mala cara porque se ven hola buenas hola buenas tardes me cuelo por aquí me dejáis colarme ¿de dónde de dónde soy? de Cádiz hombre buen sitio ¿cómo lleváis la feria? estamos empezando ¿tú cómo te llamas? que te veo la más dispuesta no, no la más dispuesta espérate que me voy a subir aquí con la más dispuesta ¿cómo te llamas? Loli ¿qué tal? ¿acabáis de llegar a la feria? 15 minutos así más o menos venís guapa toda bestia de gitana ¿qué tal? guapa guapa ya venís en coche en autobús en autobús hombre por supuesto vamos a ver el arte ya decía Antonio Burgo que se repartía entre Cádiz Sevilla y Huelva y Jerez y Jerez hay mucho arte hay mucho arte hay mucho arte hay en Andalucía casi en todas partes ¿verdad? bueno ¿qué? ¿tenemos ganas de feria? hombre claro ¿pero ayer no vinisteis? no te voy a decir por qué dime Loli dime por qué ve cómo era la más dispuesta porque ayer era el día de la mujer correcto pero en verdad es el día del hombre ¿ah sí? explícanoslo porque viene muchos hombres a buscar a las mujeres ah aquí Loli no da punta sin hilo ¿qué plan tenéis? pues mira hemos hartado de buscar una caseta para comer todas nos hemos tenido que andar a todo el recinto ¿habéis encontrado algo? a la sexta o la séptima es que te digo una cuenta una cosa Loli de unos años para acá pero es el primer año que nos pasa sí, pero bueno de un tiempo para acá la gente suele reservar ¿vale? el año que viene cuando te pague que vaya a venir a la feria o me buscáis a mí o me llamáis yo reservo la caseta que queráis o me da tu numerito ¿eh? un grupo de mujeres de Cádiz pidiéndome el teléfono que mi mujer mi mujer no puede ver esto ¿eh? mi mujer no puede ver esto ¿eh? vale, vale, vale entonces tenemos ganas de fiesta ¿vale? bueno pues oye de verdad bienvenido a Jerez bienvenido a la feria del caballo si el carnaval de Cádiz y el medio del mundo la mejor feria del mundo divertiros muchísimas gracias gracias Loli bueno compañeros esto es el MiraJerez hay MiraJerez televisión y MiraCadiz televisión y el MiraCadiz ¿vale? también lo hay esto es en directo pero en directo pero luego en Youtube lo tenéis ¿vale? divertirse bueno compañeros gaditanas con ganas de fiesta algo raro en Cádiz desde el real esto es todo compañero que bien te veo Blas acompañado por ese grupo de mujeres vestidas de gitanas y disfrutando de nuestra feria del caballo y nosotros pues vamos a llegar ya a nuestra recta final y lo hacemos pues acompañándonos aquí a nuestro lado en este programa especial de nuestra alcaldesa de Jerez María José García Pelayo María José bienvenida a nuestro programa encantada Estefanía de estar con vosotros María José ¿cómo está viviendo pues esta primera feria con esta nueva legislatura al frente del Ayuntamiento de Jerez que bueno sin lugar a duda creo que esta edición de la Feria del Caballo está siendo extraordinariamente buena bueno pues la verdad que con muchísima ilusión con muchas ganas también como buena jerezana también con mucha responsabilidad porque no es lo mismo vivir la feria desde desde el lado del jerezano que viene a disfrutarla que del lado del gobierno que tiene que organizarla pero muy bien hasta ahora ahí toco madera ausencia de incidentes graves se viene produciendo lo normal de una gran aglomeración de personas que se concentran en el real pero yo creo que todo está yendo bien tenemos mucho más flamenco tenemos un paseo a caballo extraordinario ahora entregamos unos premios que creo que son importantes para la ciudad mañana entregamos el caballo de oro pero la hermandad del rocío de jerez y bueno la gente que la que veo al menos me dice que disfruta que se come muy bien en la feria que hay buen vino mejor flamenco así que bueno orgullosa de ser de jerez parece ser que ya no solo los jerezanos que estábamos deseando que llegara esta feria del caballo para disfrutarla pero si mucha gente de fuera que ha organizado su viaje con bastante tiempo de planificación para poder venir y disfrutar yo creo que jerez este fanía se está poniendo de moda nos ha pasado en las últimas zambombas en navidad lo cierto es que jerez se llenó nos ha ocurrido en semana santa los días que ha sido posible las calles se han llenado sé que va a pasar la magna mariana que celebramos el 12 de octubre y está pasando en la feria pero es una ciudad que se está convirtiendo en un destino turístico muy atractivo porque la gente sabe que viene que hay calidad que hay excelencia el otro día salíamos en las televisiones nacionales como la feria más elegante del mundo o sea la gente sabe que en Jerez la gente vive disfruta y es muy respetuosa que todo el mundo se siente a gusto cuando viene que la feria es muy abierta igual que la navidad la zambomba hay gente ya que está diciendo bueno no habría que cortar un poquito que no venga tanta gente digo mira vamos a ver vamos a mejor que venga mucho a que no venga nadie porque es verdad que nos quejamos si no vienen porque hay que ver igual que el zambomba surgió mira es que mucha gente no habría que de alguna manera las ferias que hay mucho bueno vamos a ver hay que quejarse de que no venga gente no porque venga gente porque es verdad que hay mucha gente que vive de la navidad que vive de la semana santa que vive de la feria se crea mucho empleo la prueba está que en este último año hay casi mil doscientas mil trescientas personas más trabajando en nuestra ciudad por lo tanto hay que seguir en esta línea y evidentemente garantizando la seguridad y el orden eso por supuesto hemos estado antes entrevistando Antonio Flores del sindicato y nos ha estado contando ese sistema de seguridad que tiene la feria que bueno que al final el jerezano de a pie y el que nos visita no es consciente no percibimos no percibimos pero mira yo creo que lo primero es que yo creo que los jerezanos somos muy educados insisto muy respetuosos y sabemos somos señores y señoras no sé si me explico la gente sabe estar en Jerez y luego eso ya de por sí provoca que la feria sea tranquila y luego que tenemos muchísima policía local toda la plantilla de policía local está volcada en la feria hay que agradecerlo la policía nacional tenemos sistemas de drones de videovigilancia tenemos helicópteros o sea yo creo que es una feria muy segura pero muy segura desde el punto de vista preventivo claro porque al final entre que somos educados y que hay tantos medios por ahora gracias a Dios pues nos están produciendo hechos llamativos desde el punto de vista de la podríamos decir de la inseguridad ciudadana claro ejemplo lo hemos tenido el primer fin de semana ese lleno absoluto que hemos tenido en el real y que afortunadamente no hemos tenido que lamentar ningún incidente grave todo fue bien lo que es verdad y nos lo dice mucha gente y hay que hacerlo hay que escuchar a la gente para ver qué corregir es verdad que hay que ordenar mejor la entrada y la salida del real se nos desbordó porque no esperábamos tantísima tantísima gente hablan de miles y miles y miles de personas y eso bueno es una alegría pero es verdad que hay que ordenarlo mejor para que el que quiera venir a ver el alumbrado pues lo pueda disfrutar y luego pueda salir con normalidad que dicen que se probó había tapones había eso hay que intentar evitarlo aunque es verdad que hay cosas que se te van de las manos que son incontrolables muchas veces por mucho que lo organice y lo planifique hay cosas que no están en las manos es muy difícil de prever todo 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 pero bueno si hemos visto que este año ha habido este problema vamos a intentar que el año que viene sea un poquito mejor cuál diría que es la esencia de nuestra feria lo que atrae porque creo que yo que el que pisa la feria del caballo por primera vez vuelve y repite mira yo estuve conmigo aquí a un diputado navarro a Sergio Saya que bueno me ha convencido para que vaya a ver los San Fermín y no conocía la feria y me dice María José me he quedado yo no sabía que esto era así o sea yo creo que los propios gerezanos no sabemos llegar a valorar todo lo que tenemos aunque es verdad que somos disfrutones y sabemos lo que es nuestra feria pero es verdad que el que viene de fuera se engancha y se enamora en un minuto y yo creo que esa es la gran fórmula mágica que tiene la feria de Jerez en tamaño es perfecta en flamenco es perfecta en gastronomía es perfecta es perfecta en nuestro vino es perfecta en nuestros caballos y sobre todo es perfecta en nuestra gente cualquiera que venga entra en cualquier caseta y se lo puede pasar bomba así que yo creo que es la suma de todo sería difícil elegir qué factor yo no te sabría decir qué es lo mejor yo creo que es la suma de todo mira cuando tú eliges algo porque te gusta no es solamente por un pequeño detalle sino porque te llega y yo creo que es que la feria te hace así y te llega y eso es lo que lo que engancha te llega todo hemos visto que la bodega fundadora ha recibido el primer premio del concurso de casetas bueno el segundo asaja también son nuestros agricultores nuestras agricultoras que yo creo que además también es un reconocimiento importante al trabajo que hacen las organizaciones agrarias igual que la COA igual que UPA creo que son los que hacen posible que en la feria comamos también porque es verdad que nos dan la materia prima y hay que reconocérselo aparte de la caseta preciosa y luego el tercer premio el ermitaño que también creo que es un premio muy merecido tenemos que premiar a los nuestros yo eso es otra cosa que digo siempre somos de Jerez tenemos que premiarnos a nosotros mismos porque si nosotros mismos no reconocemos a la gente que tenemos los valores que tenemos el de fuera no lo va a ver así que hay que sentirse muy orgulloso de ser de Jerez muy orgulloso de tener todo lo que tenemos de ser como somos y a partir de ahí somos imparables de hecho estamos ya finalizándonos en la recta final prácticamente de la feria del caballo pero ya unimos con esa romería del rocío pero hasta el domingo queda y que mañana recibe la hermandad del rocío recibe la ensina del caballo en el depósito de sementales bueno y luego y luego muy bonito porque luego vienen a la feria las carretas del rocío o sea yo creo que va a ser histórico el que la feria y el rocío se fusionen yo creo que va a ser pues un día muy especial por supuesto para la hermandad del rocío por supuesto para Jerez yo creo que en Jerez todo el mundo de alguna manera es rociero pues María José ha sido todo un placer tenerla aquí en nuestro programa especial de la feria del caballo sobre todo finalizando y poniendo este punto y final a este programa especial que hemos realizado el grupo del Mira muchísimas gracias María José gracias a vosotros y permitidme que dé la gracia a todo el equipo de Mira Jerez porque estáis llevando la feria a todos los rincones a todos los hogares no solamente de Jerez sino del mundo con lo cual bueno que hay que poner en valor todo ese trabajo que hacéis que dedicáis esas horas y a todas esas personas que no pueden venir por el motivo que sea pues le lleváis la feria con ilusión así que mil gracias por todo de corazón muchísimas gracias y un brindis por esta edición uno, dos, tres que esa es la feria pues nosotros vamos a ir poniendo punto y final vamos a desconectar un momento vamos a ver ese real de la feria y para disfrutar de esas imágenes de cómo está transcurriendo la feria del caballo hoy jueves pues como les decíamos estamos ya llegando a esta recta final de este programa especial de la feria del caballo de 2024 que el grupo Elmira hemos realizado durante estos días el martes, miércoles y hoy jueves de feria y bueno pues para despedirnos lo voy a hacer pues acompañada de mi compañero José Blas ¿qué tal? ¿cómo han ido esos reportajes? pues a ver todo muy bien todo muy tranquilo un poquito de calor ahora me estoy dando cuenta de la envidia que te tengo porque ahí fuera soplaba el calor bien y aquí se está en el plató se está bien pero va muy bien muy bien hemos desempeñado yo creo un trabajo interesante hemos pulsado diferentes formas de ver la feria desde la Cruz Roja que es el servicio que prestan hasta la Policía Nacional hasta los caseteros hasta cocinas en las que nos han recomendado comer hasta en un trocito de Pamplona que hemos estado la verdad que nuestra labor pues es aprovechar nuestros medios para hacerles llegar a todos los hogares que bueno que por desfortuna no puedan estar no puedan venir a la feria y sobre todo como escaparate al resto del mundo de lo magnífica que es nuestra feria del caballo tenemos la mejor feria del mundo como siempre yo suelo decir mucho que a los erezanos lo que nos falta muchas veces es creernos el potencial que tenemos tenemos la mejor feria del mundo pero si es verdad que tanto hablando como con las personas de teletaxis y hablando con el señor de los carros de los enganches y demás cada vez más gente de fuera de nuestra ciudad se conciencia de la grandeza que tiene esta feria del caballo y efectivamente durante estos días lo que hemos intentado es las personas que por diferentes motivos no puedan pisar la feria pues se sientan lo más cercana posible a esta grandiosa feria del caballo que tantos ratos bueno nos hace pasar José Blas si quieres pues bueno nos vamos a despedir en nombre de todo el equipo del Mira toda la labor que han estado realizando durante estos días porque bueno la cara visible hemos sido nosotros dos pero justo detrás también tenemos un equipo al que le damos las gracias pues bueno por esas horas de trabajo y esfuerzo que realizan y esperamos que les haya gustado este programa especial de la feria del caballo y les deseamos bueno que disfruten de los días que les quedan disfruten que la de 2025 está aquí cuando se den cuenta ya estamos aquí en la feria otra vez pues muchísimas gracias a la feria Gracias.